Vamos a tener más detalles del estado del tiempo y saludo con mucho gusto a Elizabeth Ramos del Servicio Metrológico Nacional. Se mantiene entonces todavía sin nombre este fenómeno frente a las costas de Oaxaca. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias Enrique, muy buenas tardes a ti, al amable auditorio. Pues efectivamente Enrique, hace algunos momentos tuvimos comunicación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y ellos nos comentan que el sistema está empezando a tener un debilitamiento y que no va a ser tormenta tropical. Se queda en la categoría de depresión tropical. Independientemente de que el sistema ya no se intensifique a tormenta tropical, el sistema está dejando mucha lluvia. Estamos hablando de, en las siguientes 24 horas, acumulados puntuales torrenciales en los estados de Oaxaca, Guerrero y Veracruz y acumulados puntuales intensos en lo que son los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche. Además de lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Puebla. También lo que es el oleaje, todavía se está estimando oleaje de 1 a 3 metros de altura en las siguientes 24 horas y vientos a lo largo de la costa, tanto de lo que es el estado del occidente de Guerrero, el estado de Oaxaca y Chiapas. Vientos que van a ir de los 50 a 70 kilómetros por hora. Entonces, pues bueno, los efectos, estamos esperando que la depresión tropical termine de desconfigurarse o disiparse sobre lo que es el estado de Oaxaca y todavía el día de mañana va a seguir interactuando con lo que es la vaguada monzónica que está a lo largo del Pacífico Sur Mexicano y con una zona de inestabilidad en el sur del Golfo de México. Entonces, también para el día de mañana todavía se están estimando puntuales torrenciales en el norte del estado de Oaxaca y lo que sería el sur de Veracruz, puntuales torrenciales y puntuales intensas todavía en Chiapas, Tabasco e incluso el estado de Puebla. Entonces, pues bueno, Enrique, le comentamos a la población que esté muy pendiente de las indicaciones de protección civil y pues bueno, seguir atentos cómo va a ir evolucionando, por lo menos sabemos que ya no se va a intensificar, pero esta disipación va a seguir dejando lluvias. Meteoróloga, de acuerdo con sus pronósticos, ¿cómo cuántos fenómenos le faltarían a esta temporada antes de que acabe? Claro que sí, hay que recordar que la temporada termina el 30 de noviembre, oficialmente termina la temporada de ciclones tropicales el 30 de noviembre en ambas cuencas y se tienen estimados por lo menos para ambas cuencas 19 sistemas. Para lo que es el Océano Pacífico llevamos 11 sistemas y para el lado del Océano Atlántico llevamos 13 sistemas. Técnicamente nos faltan de 5 a 6 sistemas en cada cuenca, por lo menos, porque se tenían pronosticadas de 19 a 21 para el lado del Atlántico y de 20 a 22 del lado del Pacífico. Correcto. Elizabeth, le agradezco mucho. Que tenga muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.